¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos de Evolusion 360 Pro. Bienvenidos a una nueva edición del programa de natación. El día de hoy, como es característico, nos acompaña nuestro amigo Emerson Ramírez Pardo. Emerson, ¿cómo estás? Un saludo para todos los seguidores de Evolusion 360 Pro. Hola, Ademir. Buenas tardes a todos y espero que nuestros oyentes, la gente que nos sigue, pues disfrutan del programa y el día de hoy. Ademir. Muchas gracias. Claro que sí. Seguimos nosotros agradecidos por estos likes que vamos recibiendo en los diferentes programas de la plataforma de Evolusion 360 Pro, así como todos los seguidores que van compartiendo los programas de las diferentes disciplinas deportivas que se vienen emitiendo a través de esta plataforma. Recuerda que nos encuentras en Instagram, nos encuentras en Facebook y también en el canal de YouTube. Evolusion 360 Pro es una plataforma multideportiva donde además de natación, como nos toca el día de hoy, tenemos deportes como triatlón, como karate, fútbol femenino, fútbol base, gestión deportiva, psicología, softball, taekwondo, entre otras disciplinas deportivas. Y como es característico en los martes, tenemos a Emerson Ramírez Pardo como el representante del deporte de natación. Emerson, este, hay mucha teoría y muchas evidencias de las que vamos a hablar como antesala previas a presentar el tema del día, ¿no? Hoy por hoy, dentro de todo el desarrollo deportivo o el desarrollo de un deportista para que llegue al alto rendimiento, además de la preparación dentro de la actividad, en este caso de natación dentro de la piscina, también hay preparación fuera de la piscina, hay una preparación ecológica, ¿correcto? Hay una preparación teórica también que está muy relacionada. ¿Cómo le damos esta artesala al tema del día, Emerson? No, Demir, cuando un entrenador, bueno, un profesor, profesora que trabaja con niños y niñas tiene que saber perfectamente cuáles son las habilidades físicas motoras que van a tener que desarrollar en aquel momento y cuáles son las edades óptimas de desarrollar ciertas manifestaciones de las diferentes capacidades condicionales, ¿no? Entonces, es una labor y un conocimiento muy, muy importante a la hora del desarrollo del joven deportista. No digo solamente deportista, sino de una persona en sí, en su desarrollo físico y mental también. Entonces, todos los entrenadores, entrenadores, profesores y profesoras que trabajan en edades de desarrollo de 4, 5, 6, 7, 8, hasta 12 añitos, pues debemos saber perfectamente lo que hay que trabajar, cómo desarrollar estos contenidos de la preparación física, en este caso que va a ser el tema de nuestro programa de hoy. Así que es muy importante que la salud de los niños y niñas sea controlada por profesionales cualificados que tengan conocimiento de lo que están haciendo para que los niños y niñas puedan tener un desarrollo armónico, ¿no? De su físico y de su mente también a tener. Perfecto. Hay mucha literatura, Emerson, acerca del desarrollo de estas capacidades y habilidades. Hay un primer periodo que menciona la literatura entre los 6 años y los 11 años. Luego mencionan la segunda etapa que es entre los 12 y los 16 años. Nosotros nos enfocamos, pensando en el tema del día, en este primer bloque, ¿no? Como tú lo has mencionado. Pequeñitos de 4, 5, 6 años, después 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Que muchas veces su destreza motriz, conforme van practicando la disciplina deportiva en la natación, se ve evidenciado una pequeña falta de estimulación de estas habilidades y capacidades, como tú mencionas, condicionales. Sí, Ademir. La verdad que cuando vemos niños y niñas en el agua, toda la preparación física, o sea, todas esas habilidades físicas motoras desarrolladas fuera del agua van a ser muy importantes también para que sus niños y niñas puedan aprender de manera satisfatória las habilidades básicas acuáticas y también las habilidades específicas acuáticas que son los cuatro nados y los fundamentos. En el agua necesitamos tener una buena postura corporal, necesitamos tener una buena estiramiento de los grupos musculares, de las articulaciones y claro, la fuerza básicamente es el que mueve, ¿no? El que hace, el que realiza el movimiento, ¿no? La fuerza, el estímulo viene del sistema nervioso central hasta llegar allí en las fibras musculares donde realmente va a tener esta energía química pasada a la energía mecánica. Así que toda la preparación física fuera del agua, bien dirigida, bien direccionada, bien trabajada, va a beneficiar también a esos niños dentro del agua. Entonces, vemos niños y niñas de 9, 10, 11, 12 años con una postura terrible dentro del agua, muy mal posicionados, no porque no tenga estabilidad acuática desarrollada, en este caso la sustentación o la flotación de acuerdo a sus características físicas, ¿no? Su somatotipo, por ejemplo. Entonces, es muy importante que esa musculatura esté desarrollada, ¿ok? Principalmente la región del core, la región del tronco, de lo que es la columna vertebral, de los miembros inferiores, para que sus niños puedan desarrollarse de manera satisfactoria en el medio acuático. Así que, el profesor y profesores de natación que piensan que su labor es solamente estar dentro del agua, haciendo ejercicios específicos en el agua, pues, se equivoca, ¿no? La preparación del profesor, profesora de natación también tiene que saber lo que están haciendo con estos niños y niñas fuera del agua, Demir. Claro que sí. Bueno, eso ha sido una buena antesala, una buena antesala para el tema del día, amigos seguidores de Evolution 360 Pro. Nosotros, como propuesta para el día de hoy, tenemos la importancia de la preparación física fuera del agua para los nadadores de las categorías base, ¿correcto? Para ubicarnos en el contexto, categorías base, Emerson, qué edad nos comprende. Cuando hablamos de categorías de base, estamos hablando de categorías de desarrollo, donde los niños y niñas tienen esa iniciación a los 4, 5 añitos, a pesar que también pueden empezar mucho antes como bebés, y los propios bebés están haciendo ese estímulo, realizando estímulos de desarrollo de fuerza también en el medio acuático, ¿ok? Y después, claro, empieza ya a partir, básicamente, de los 6, 7, 8, 9 años, para después, a partir de los 9 años, si los niños y niñas están ya bien desarrollados, ya pueden iniciar lo que es el entrenamiento más específico del deporte que nosotros estamos hablando, que es de la natación. Entonces, las categorías de base, categorías de desarrollo, son edades comprendidas entre 7 hasta los 12 años, y a partir de ahí, ya entra en la edad puberal, principalmente, las chicas que tienen una maturación antes, más precoz que los niños, en este caso, pues, a partir de los 12 años, ya los niños y niñas empiezan a trabajar de una manera más específica, y las diferentes manifestaciones de la fuerza van a ser diferentes en relación a lo que se han desarrollado en las categorías menores. Así que, hablamos de 6 a 12 años, y esos profesionales tienen que saber perfectamente lo que hay que desarrollar fuera del agua, a través de la psicomotricidad, a través de los juegos, a través de materiales que sean accesibles para ellos, para que no perjudiquen la técnica del movimiento, para que no tengan una sobrecarga muy alta, ¿ok? Para eso, los profesionales también tienen que saber cuantificar la carga de entrenamiento para esas edades también. Así que, todo profesional debe planificar lo que debe desarrollar en esas edades a cada día. Entonces, nosotros hacemos varias recomendaciones, así que estamos aquí para colaborar con todos. Ademir. Perfecto, gracias. Justamente, mi pregunta iba, la siguiente pregunta va enfocada a lo que tú has mencionado hace un momento. Cuando le hablamos a los padres de los niños comprendidos en estas edades tempranas, entre 6 y 12 años, hablamos de preparación física, muchos lo relacionan con un tema de gimnasio, con un tema de peso, con un tema de mancuernas. Entonces, Emerson, lo acaba de mencionar, y yo te voy a pedir, Emerson, que reforcemos ese aspecto. No nos estamos yendo a ese lado, estamos yendo a fortalecer, y para algunos, fortalecer y continuar con el desarrollo de la psicomotricidad, ¿correcto? En espacio temporal, en una buena lateralidad, fortalecer el esquema corporal, porque la experiencia que yo he tenido, e imagino también en Emerson, en diferentes academias, es que hay niños de 7, 8, 9, 10 años que todavía no tienen una buena posición en salto, no pueden saltar con piernas juntas, no pueden saltar con una pierna. Cuando les hablas de los lados, todavía no identifican su lado derecho, su lado izquierdo. Entonces, a través de esta preparación, esta preparación física enfocada en fortalecer la psicomotricidad del niño, el esquema corporal del niño, a eso vamos, ¿correcto, Emerson, con esta preparación física en estas edades tempranas? Sí, todo un proceso, todo un proceso que tiene que ser llevado a cabo durante años de preparación, ¿ok? Entonces, los familiares tienen que saber que la fuerza, la fuerza de un individuo es el que hace el movimiento. Entonces, la amplitud del movimiento que realiza, ¿no? Ese determinado movimiento va a ser aplicado en la fuerza. ¿Cuántas veces vamos a tener que repetir un movimiento, como puede ser el caso de nadar, de caminar, de correr, de remar? También vamos a aplicar fuerza, pero tenemos que saber cuántas veces vamos a aplicar una fuerza. La velocidad está relacionada con la propia velocidad de esa aplicación de fuerza también. Y claro, cuando el trabajo es bien coordinado, ¿eh? Entonces, la aplicación de fuerza también coincide también con una mejora de la técnica, con una mejora de la coordinación. Entonces, todo está centrado en la capacidad física motora de la fuerza. Los demás, básicamente, son coadjuvantes, son accesorios, básicamente, de esa capacidad condicional. Entonces, los familiares no tienen que temer que sus hijos e hijas vayan a hacer preparación física fuera del agua, pensando que van a tener una sobrecarga enorme, que los niños y niñas no van a crecer porque están haciendo ejercicios de fuerza. Y claro, existen muchos materiales y medios de desarrollar la sobrecarga, el trabajo de fuerza, como puede ser el propio peso corporal, contra la gravedad, pequeños materiales con valores medicinales, pequeños saltos, pequeños lanzamientos también, carreras, carreras de agilidad, etcétera, etcétera. O sea, juegos en parejas, juegos en grupos, donde realmente los niños y niñas van a desarrollar esta capacidad condicional. Entonces, puedes ver deportes como el atletismo, deportes como la lucha greco-romana, deportes de combate también, que hacen muchos juegos entre ellos de fuerza. Y claro, tiene un desarrollo brutal, tiene un control motor tremendo y también los nadadores pueden utilizar esas herramientas para hacer un desarrollo físico motor básico que va a llevar después un trabajo específico dentro del agua. Así que, todo tiene que ser un trabajo progresivo, tiene que ser bien dirigido, sabiendo cuáles son los ejercicios que vas a aplicar, cuáles son los medios y materiales que vas a utilizar, el número de repeticiones, el número de series, los descansos, la secuenciación también de los ejercicios que vas a utilizar. Muy importante que los ejercicios sean multiarticulares, el sistema cardiovascular también con desarrollos de ejercicios multiarticulares también va a ser desarrollados, o sea, todos son beneficios siempre y cuando los profesionales apliquen lo que hay que aplicar, ¿ok? Haciendo un trabajo de respeto de fuerza aeróbica, trabajo de potencia, de movimientos cortos y rápidos, porque los niños desarrollan mucho esta estabilidad también, de rapidez, de los movimientos, ¿ok? Entonces, hay mucho trabajo que se puede hacer y no hay que tener miedo. Lo más importante es saber cuál es la progresión de lo que debemos hacer en esas edades, Ademir. Perfecto, Emerson, bastante claro que el tema. Y esta preparación física, este desarrollo y esta estimulación de la preparación física fuera del agua, para las edades centrales, tiene que ver mucho, tiene que tener, como lo has mencionado, relación directa con las habilidades acuáticas básicas, ¿correcto? Porque para tener una buena propulsión, tienes que tener una buena frecuencia, unas piernas, unas buenas piernas, ¿no? Para poder hacer el buceo, lo mismo, para poder mantener la sustentación, para poder hacer los saltos, ¿no? Los saltos que, al momento de iniciar o como parte de una sesión, la familiarización, poder generar un salto con impulso, con impulso de una pierna, de dos piernas, ¿correcto? Entonces, hay mucha relación directa, como lo ha mencionado, en el momento del trabajo que podemos organizar con los pequeños fuera del agua, o quizás durante la sesión del día, indistintamente la institución donde usted, donde su pequeño reciba la clase de natación, quizás hay instituciones que sacan a los niños del agua para enseñarles ahí la forma correcta de aceptar un salto, un giro, ¿no? Un buen bateo, y luego lo trasladan al agua dentro de la misma sesión. Claro, esto se fortalece con lo que estamos desarrollando el día de hoy, que es la preparación física fuera del agua para las edades tempranas. Ahora, Emerson, luego de que pasamos este bloque de 6 a 12 años, que es, la literatura te dice que es la primera etapa donde puedes desarrollar, pues, estimular el desarrollo de la velocidad, de la resistencia, de la fuerza, entramos al segundo bloque, ¿no? A la edad de 13, de 13 a 17 años. ¿Cómo varía? ¿En cuánto varía, mejor dicho, este incremento de los estímulos para fortalecer los diferentes grupos musculares, para tener prácticamente potenciabilizar todas estas habilidades y capacidades motoras que has venido desarrollando en esta primera edad temprana? De verdad, bueno, vale recordar también que cualquier clase de natación donde los profesores y profesoras realizan ejercicios fuera del agua, hay que recordar que es parte de la clase también, ¿ok? Entonces, vemos muchas veces los niños y niñas fuera del agua haciendo juegos, haciendo trabajos de coordinación, después se meten en el agua, después vuelven a salir. O sea, ese trabajo misto es fundamental. Y con relación a su pregunta, pues, cuando los niños y niñas, a partir de los 12, 13 años, cuando ya empiezan a entrar en una etapa puberal, donde el desarrollo ya principalmente hormonal empieza a ser mayor, principalmente ya en este caso de los niños, el tema de la testosterona, el REAT, que es la hormona del crecimiento, pues, los niveles de fuerza empiezan a aumentar bastante, ¿no? Entonces, claro, esos niveles hormonales son mucho mayores en los chicos que en las chicas. Las chicas desarrollan otro tipo de hormonas que no están relacionadas con la fuerza, pero están relacionadas con otros fatores. Entonces, es muy importante que en esas edades de 13 a 17 años siga haciendo movimientos, trabajos progresivos, ya con una sobrecarga mayor, trabajos más direccionados por grupos musculares, también seguiendo ejercicios multiarticulares, pero movimientos también de peso olímpico, movimientos ya más dirigidos por segmentación de grupos musculares, y, claro, ya buscando también ejercicios más específicos de natación competitiva, en nuestro caso. Antes, en la etapa anterior, no estábamos buscando ejercicios específicos para el trabajo dentro del agua, más bien el trabajo postural a nivel general para que estos niños, esto está científicamente comprobado, tengan una mejor habilidad física motora fuera del agua, desarrollan con más facilidad las habilidades físicas motoras acuáticas. con todas las habilidades que hay que desarrollar, y también el inicio y el aprendizaje de los cuatro nados y sus fundamentos. A partir de ahí, cuando empieza ya el entrenamiento a ser un poquito más específico dentro del agua, es cuestión de también buscar ejercicios más específicos fuera del agua, de acuerdo a las características de cada nado, las distancias competitivas que sus niños y adolescentes, ya no son más niños, adolescentes, empiezan a tener un rumbo, ¿no? Eso hablando de natación competitiva. Ahora, si no estamos hablando de natación competitiva, estamos buscando más bien ócio y diversión, pues hacer un trabajo general de fuerza va a ser bastante beneficioso para toda la población, ¿ok? Entonces, a partir de esa edad de 13 a 17 años, ya empiezan a ser ejercicios más direccionados, con mancuernas, con las barras libres, mucho peso libre también, que estimula más el sistema nervioso central y aparte trabaja mucho más la coordinación neural, entonces beneficia también el desarrollo de la fuerza y claro, tiene que ir ya más dirigidas a las características competitivas de cada individuo. Perfecto. En el camino entonces de la formación de un nadador que quiera llegar a la natación competitiva, lo hemos mencionado en programas anteriores y ahora el tema del día se refuerza, es mientras más temprana edad pueda vincularse al mueble acuático, más rápido podrá fortalecer y desarrollar estas habilidades acuáticas básicas. Si esto va acompañado con la preparación física fuera del agua o dentro de la misma sesión, pues se está forjando un camino hacia el usuario, hacia el nadador del centro acuático, hacia una natación competitiva. Si la familia, el padre, el papá y mamá apoyan ese camino, pues los entrenadores o los profesores calificados, como lo menciona Emerson, van a saber direccionar y llevar ese camino del nadador. Si solo lo quiere de una manera recreativa, igual estimula, estimula y fortalece estas habilidades, estas destrezas motoras también en el primer bloque de la edad, de las edades tentranas, de 6 a 12 años, y luego en el bloque de 13 a 17 años. Ahí es donde prácticamente Emerson se define si el deportista va por el camino de la natación competitiva o si se mantiene con la natación como estilo de vida, como para mantener la salud, mantener actividad física y no caer en lo que hoy por hoy vemos a consecuencia de la pandemia, que ahora está, mucha baja destreza motriz, muchos niños con sobrepeso, una obesidad que va acrecentándose, por lo menos lo que yo he ido observando en los centros acuáticos en las últimas semanas que están haciendo actividad física, mucho sobrepeso, Emerson, mucha poca destreza motriz, ¿no? ¿Consecuencia también de la pandemia? Emerson, eso depende de varios factores, eso más bien depende de la calidad de la alimentación que han tenido y la cantidad de horas que se ha dedicado al estar en el sofá mirando la televisión o jugando videojuegos delante de la televisión, son muchos factores, pero lamentablemente hay muchos niños y niñas con sobrepeso y claro, cuando se desarrolla la fuerza, esos niños tienen un poquito más de facilidad en realizar esos movimientos, ¿no? De lo que, y claro, una vez que empieza a mejorar la fuerza, empieza a tener más agilidad, empieza a tener también más resistencia y se motivan también a realizar el ejercicio físico. Pero, además, un error muy común, muy común que ocurre en las escuelas de natación, en los clubes de natación, es que cuando el profesor o entrenador o entrenadora que planifica, por ejemplo, la preparación física fuera del agua, después del entrenamiento en el agua, después de la clase en el agua, los niños y niñas marchan, marchan y dicen, ah, yo no voy a hacer la preparación física porque no tiene importancia, yo vengo aquí a hacer solo la clase en el agua, solamente el entrenamiento en el agua y dejo de ir a la preparación física. Eso tiene que tomar como falta, falta general de la sesión porque la preparación física es parte de la clase, la preparación física es parte del entrenamiento también. Entonces, el profesor, profesora, entrenador o entrenadora dice, vamos a tener tanto de tal hora a tal hora piscina, de tal hora a tal hora seco, pues, tenemos que respetar esos horarios porque no vais a perder tiempo, los niños y niñas no van a perder tiempo ahí, el adolescente no va a perder el tiempo ahí, va a desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades condicionales muy beneficiosas para ello, ok, entonces, mejorar esa preparación física es mejorar el sistema cardiovascular, es mejorar la elasticidad de los músculos, articulaciones, tendones, es mejorar la composición corporal de esos individuos también, siempre y cuando tenga una buena alimentación, un buen descanso, una buena hidratación también, junto con otros fatores, del factor psicológico también, un buen descanso por la noche, etcétera, etcétera, ok, entonces, yo recomiendo a todos, papás y mamás, tíos, tíos, los propios niños y niñas, cuando tengan preparación física de fuera del agua, tratar de ir, de hacerlo bien, porque es muy beneficioso para la salud de todos ustedes, de hacerlo bien. Perfecto, Emerson, muchísimas gracias por esta valiosa información y esta gran recomendación que le brindamos a todos nuestros seguidores y usuarios en la preparación física en la edad temprana, es muy importante, bien direccionada, bien llevada, bien dosificada y se fortalece y se potencia a partir del segundo bloquetario que es de los 13 a los 17 años. Emerson, gracias por tu tiempo, gracias por el programa de hoy, una pregunta, Emerson, ¿cómo están las cosas por España en referencia de la pandemia? Bueno, Ademir, las noticias no son buenas, lamentablemente la cosa va a más, aquí prácticamente a partir de mañana tenemos toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, los comercios no esenciales cerran a las 6 de la tarde, las universidades estarán cerradas solamente con clases online, la hostelería también va a estar cerrada, o sea, los gimnasios, las piscinas van a estar cerradas, como se pueden hacer ejercicio físico de manera individual en la parte externa también utilizando la mascarilla durante las próximas tres semanas por lo menos. Entonces, lamentablemente las cosas están a peor, estamos en la tercera ola, eso ya era esperado por el tema de las navidades, que la gente ha salido hasta no poder más, ha ido al comercio, compras, la gente que no respeta la noche, hacen fiestas clandestinas y después, claro, llevan el virus a su casa, a sus padres, a sus abuelos y pasa lo que pasa, Demir. sí, las autoridades también tienen cierta parte de culpa de todo eso, pero también hay que poner y decir que las personas también, los propios individuos tienen mucha culpa en todo ese proceso de contagio y número de fallecimientos que estamos teniendo alrededor del mundo. Así que Europa básicamente está cerrada, está confinada y a ver hasta cuándo va todo ese tema a venir y ojalá que Perú no pase ni por la segunda ni por la tercera ola y que las vacunas si realmente funcionan, ojalá que sea muy rápido, que nosotros ya estemos vacunados, pero que esas vacunas tienen que funcionar, porque si no funcionan, pues vamos a tener un gran problema, Ademir, así que estamos en las manos de los farmacéuticos, de los estudiosos sanitarios que nos dirigen, que hacen esos protocolos y tenemos que respetar, pero desafortunadamente mucha gente no respeta y estamos pagando todo eso, Ademir. Claro que sí, desde aquí, desde la plataforma de Evolución 360 Pro reforzamos el mensaje de cuidarse, cuidémonos nosotros mismos, cuidemos a nuestra familia, mantengamos el distanciamiento social, utilicemos las mascarillas y vamos en transporte público aquí en Perú, utiliza el protector facial, porque lamentablemente Emerson aquí en Perú también esta segunda ola ha llegado más pronto de lo esperado y los picos, los picos de fallecimiento de verdad que son muy sorprendentes. comparto contigo el hecho en mencionar que mucha responsabilidad hay por los ciudadanos que no respetan las normas, sin embargo en Perú la informalidad laboral, la independencia también de ingresos es uno de los grandes pilares de la economía, entonces mucha gente que vive del día a día y que tiene que salir a buscarse el dinero del día. El primer golpe que se dio el año pasado con el confinamiento total por más de 90 días fue un duro golpe a la economía, eso es de conocimiento mundial y ahora con esta segunda ola se espera, el gobierno está esperando tomar medidas un poco más drásticas y de la fase 4 en la que nos encontramos o en la fase 5 van a retroceder algunas fases que estamos nosotros a la expectativa de los pronunciamientos del gobierno para ver cómo actuamos en el mundo del deporte. Por lo pronto el Instituto Operando del Deporte ha mencionado que no se desarrollará ningún tipo de competencia ni regional ni nacional ni local y pues es consecuencia de, como usted mencionaba Emerson, lo que está pasando. No tenemos tiempo para más Emerson, lamentamos a todos los seguidores en Radio Programa con esta noticia pero no podemos hacer ajenos a la realidad. Nosotros vamos a seguir fortaleciendo y enviando el mensaje en nuestra plataforma de cuidarnos, cuidarnos, cuidar a los nuestros y cuidar a todo nuestro país. Emerson, palabra de despedida. Nada, Demir, eso lo que acabas de decir lo que acabas de decir, a cuidarse, a cuidarse porque estamos pasando momentos difíciles así que hay que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia y tratar de ser los más respetuosos posible con todo lo que está pasando porque tenemos que cuidar no solamente nosotros como la salud de nuestro entorno. Así que muchos éxitos, mucha paz, mucho amor y nada, nos vemos en el siguiente programa hablando un poquito más de natación que es el deporte que nos apasiona, Demir. Perfecto, Emerson, muchísimas gracias por tu mensaje. Amigos de Evolution 360 Pro, gracias por acompañarnos una vez más en el programa de natación. Recuerda que nos puedes ubicar en el canal de YouTube, en Facebook e Instagram, perdón, Evolution 360 Pro. Nos vemos hasta el próximo programa. ¡Gracias!